Vamos a revisar un poco el posible movimiento que vaya a realizar el SP500 para el día de hoy y dónde pudiera estar esa posible zona de retroceso si es que lo va a hacer y sobre todo por qué podemos pensar en que el SP500 pudiera realizar un retroceso a la baja. Para poder responder esa pregunta tenemos que ubicarnos en dos sitios. Primero, en el gráfico diario. Bueno, recordar que debido al tema del coronavirus en el gráfico diario se realizó todo este fuerte movimiento a la baja. Ahora, ¿dónde estaría la clave? Para más o menos la fecha del 25 de abril se hablaba mucho en las noticias de la zona 61 de FIBO en este retroceso o el retroceso de FIBO NACI en el área 61. Retroceso que el 29 de abril el precio hizo muy fuerte y sobre todo muy claro. Esta vela bajista hizo un fuerte rechazo en esta zona. Ahora, lo que estamos viendo en este momento desde hace unos días para acá es que este posible impulso al alza del SP500 no es más que la búsqueda de este mismo nivel el cual ya rechazó el 29 de abril. Así que la zona que deberíamos estar observando para el día de hoy es esta zona del 61.8 de FIBO y ese nivel de precio del que formó el 29 de abril. ¿Por qué? Porque pudiéramos ver dos cosas. Número uno, o que esta vela del día rompa con fuerza para posicionarse y buscar el siguiente nivel, número uno. O número dos, que haga un fallo a este nivel para luego venirse en retroceso. ¿Por qué pudiera ser el fallo al nivel algo probable? Pues hay que recordar que para el día de hoy hay una fuerte noticia para el dólar a las ocho y media de la mañana hora Venezuela que son los datos de la nómina no agrícola y las tasas de desempleo. Posiblemente, si es mucho más fuerte que la previsión, pudiéramos ver entonces que el SP500 falle en este nivel y se venga un retroceso. Una posible estrategia de trading para nosotros aprovecharnos, si va a retroceder el SP500, podemos aprovechar allí de acuerdo al sistema que uses, es irnos a un gráfico de 15 minutos y establecer el nivel o los niveles que pudiera llegar el precio para luego, de acuerdo a la señal del sistema que se use, por lo menos en mi caso me fío mucho del volumen y la acción de precio, pudiéramos nosotros tratar de buscar una entrada a la baja. Así que, por ejemplo, en mi caso estaré muy atento del precio que ya está rompiendo y está formando una zona de POC en esta zona, con el perfil del volumen en 15 minutos, pudiéramos ver que en próximas horas el precio rompa la alza y quizás nos dé algunos mínimos más bajos donde nos pueda asegurar que si el precio minutos antes o horas antes de la noticia, pudiéramos estar pensando en un retroceso a la baja. Muy atentos con la noticia, muy atentos con lo que dice el precio, pero recordar que la zona que vamos a estar muy atentos para el SP500 no es más que el nivel formado el 29 de abril en un gráfico diario. Es allí donde vamos a conseguir la respuesta si el precio va a regresar o si simplemente el precio va a romper. En mi caso, no pienso en un SP alcista hasta que realmente no me rompa este nivel de precio que es la punta de caída cuando el tema del coronavirus se agravó muchísimo más en el mes de febrero y marzo. Si el SP rompiera esta zona y me confirmara de bien adelante, pudiera pensar que el SP500 comenzaría su rally alcista como lo traía. Así que esta es la previsión y la vista como la vamos a tener para poder operar este par el día de hoy y muy atentos a lo que haga el precio durante la mañana.